Música Fatima le dice Fatima, Fatima le dice Fatima No usa capa ni antifaz cuando sale a parrandear No defienden ni a su hermana si le llegan por detrás Anda solo todo el tiempo y es muy fácil de encontrar En una fonda o taquería solo tienes que pescar Fatima le dice Fatima, Fatima le dice Fatima Esa museta grandote y solo le importa comer Usa tallo 85 y calza del 26 Vive lejos eso dicen los que lo han visto muy bien En la noche, los domingos, en las tortas lo has de ver Fatima le dice Fatima, Fatima le dice Fatima 20 tacos, 2 burritos, 4 gringas y tostadas Le gustan las hamburguesas enchiladas y eso solo pa' empezar 15 tortas y tamales de salida, pollo frito, carne asada Siempre con su soda light Fatima le dice Fatima, Fatima le dice Fatima Fatima le dice Fatima, Fatima le dice Fatima Fatima le dice Fatima, Fatima le dice Fatima Fatima no saca pa' ni antifaz cuando sale a parrandear No defiende ni a su hermana si le llegan por detrás Anda solo todo el tiempo y es muy fácil de encontrar En una fonda o taquería solo tienes que pescar Fatima le dice Fatima, Fatima le dice Fatima Fatima le dice Fatima, Fatima le dice Fatima heavy, fatiga y calza de 36 Vive lejos, eso dicen los que lo han visto muy bien En la noche, los domingos, en las tortas lo has de ver Fatima le dice Fatima, Fatima le dice Fatima 20 tacos, 2 burritos, 4 gringas y tostadas Le gustan las hamburguesas enchiladas y esto solo pa' empezar 15 tortas y tamales de salida, pollo frito, carne asada, siempre con su totalidad en la mitad Fatumar le dice Fatumar 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 Fatumar